El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, pero ¿por qué orgullo? ¿Y por qué es tan importante? Nueva York, 1969. En un bar de hombres que tenían sexo con hombres, de mujeres que estaban con mujeres y de travestis, se dijo basta a las racias de la policía. El bar era el Stonewall en el Greenwich Village, un barrio intelectual y bohemio en el sur de la isla de Manhattan. Quienes estaban ahí todavía no eran una comunidad, no se llamaban LGTBIQ+. Los policías retrocedieron, pero luego volvieron y la represión fue más feroz. Hubo arrestos, detenciones, pero ya no hubo más silencio. Respondieron con fuerza a la violencia en una noche que se convirtió en un hito para el activismo LGTBI. Ese levantamiento, esa militancia contra la opresión, la injusticia, la desigualdad y el desprecio marcaron un antes y un después. Años más tarde, ese 28 de junio se convirtió en el Día del Orgullo. ¿Por qué se habla de orgullo? Es una idea de lucha y de rebeldía de una comunidad que pelea por ampliar sus espacios y sus derechos. Es una respuesta a la humillación e incluso a la idea de que estar con una persona del mismo sexo es aceptable, pero no es lo deseable. Carlos Jauregui es uno de los referentes históricos del movimiento en la Argentina. Un valeroso activista gay, incluso en tiempos de la estigmatización por el SIDA. Él decía que en una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. O sea que ante el pudor o la vergüenza social que se impone por el hecho de ser gays, lesbianas, travestis, transexuales o no binarias, se contesta con orgullo. En las décadas del 70 y el 80 hubo múltiples marchas y eventos masivos que convocaban las organizaciones del movimiento. Todas buscaban hacer visibles las identidades y los reclamos de la comunidad. Sin embargo, según voces del colectivo, la palabra orgullo empezó a usarse recién a mediados de los 80. Lo mismo que la sigla que da cuenta de las diferentes identidades en lucha. Lesbianas, gays, travestis y trans, bisexuales, intersex y queer. Una palabra del inglés que refiere a lo diverso. Hay un ícono inconfundible del movimiento, su bandera. La primera vez que salió a las calles fue el 25 de junio de 1978, nueve años después de aquellos incidentes en el bar de Nueva York. La presentaron en la ciudad de San Francisco, una de las tantas donde se replicó el movimiento. Quien la creó fue Gilbert Baker, un artista de la comunidad gay. Y la presentación ocurrió tres días antes de la marcha por el Día de la Libertad Gay, como se la llamaba por entonces. Rojo, verde, naranja, amarillo, azul y violeta representan desde hace décadas el símbolo más popular y difundido de la unidad en la lucha. Según relatan distintas organizaciones, antes de la de los seis colores había cerca de 50 banderas que representaban distintas ciudades. La del arco iris las unificó. Un año antes, en 1977, el activista Harvey Milk ganó las elecciones para un espacio donde se definían presupuestos y normativas locales en su ciudad, San Francisco. Así, se convertía en el primer representante abiertamente gay en acceder a un cargo público en los Estados Unidos. Por entonces, su condición podía significar desde la pérdida de un trabajo hasta la detención policial. Lo suyo fue más allá. Un año después de su elección, moría asesinado. La historia de Milk quedó retratada en una película que protagonizó John Penn y que lleva su nombre. ¿Cómo llegó la marcha a la Argentina? El activismo por la diversidad en el país tiene más de 50 años. El primer grupo nació en 1967, dos años antes de aquella revuelta en el bar Stonewall. En 2021 se cumplió medio siglo de la fundación del Frente de Liberación Homosexual. Pero la Argentina tiene otra fecha para la Marcha del Orgullo, el primer sábado de noviembre. Sus organizadores la eligieron para recordar el primer número de Nuestro Mundo, una revista de la comunidad. En ese momento hubo fuertes discusiones para definir si la llamarían Marcha del Orgullo o Marcha de la Dignidad. Ganó la del Orgullo como se la conoció desde la primera marcha en 1992. Mientras tanto, cada 28 de junio miles de personas en ciudades de todo el mundo salen a las calles para celebrar con alegría sus conquistas. Pero también para que se escuchen sus reclamos para una sociedad más justa e igualitaria.